Bueno, ¿y Ceci? Bueno, vamos a hablar de Racing, de la Copa Libertadores, del partido que pasó ayer. Estoy contento que ganó, ¿eh? Un gran triunfo, muy buen triunfo, porque sobre todo que se jugaba en Quito. Difícil allá, en la cultura. La altura de Quito, frente a Laukas, era un partido importante para Racing, por esto que hablábamos de lo anímico, porque no venía bien en el campeonato, porque la Copa está siendo un torneo inmejorable, porque ganó tres partidos, se empató uno. Y a los pocos minutos, a los dos minutos de comenzar el partido, Nicolás Reniero pone el 1 a 0 para Racing, que claramente, bueno, uno no puede decir a tan pocos minutos de empezar un partido que era superior, pero se plantó con una actitud ofensiva, a pesar de que iban de visitantes, que estaba en la altura. Fue para adelante y logra el primer tanto del partido. Y después se iba a poner nuevamente en ventaja, cuando ahí vemos cómo saca una pelota de gol claramente, y se lastima Arias, queda lastimado en la mano, porque pega en el palo y cuando va a salir ahí se da con uno de los postes y queda muy lastimado. Así que seguía intentando por entonces Racing ampliar el marcador, y es ahí entonces cuando viene el segundo gol, que ya daba una victoria más acabada de lo que iba a hacer después y que iba a finalizar. Entonces el partido Gabriel Rojas es el que se encarga cuando también rozan un defensor, pero esa Rojas aquí le dieron el gol y pone el 2 a 0 para Racing. Este es Gabriel Rojas, porque el otro Rojas no pudo viajar porque sigue lesionado y todavía no está recuperado. Y este golazo sobre el final nada tuvo que ver Arias, que lo intentó desviar, pero Rómulo Otero con un bombazo inatajable para Arias, que había tenido un muy, pero muy buen partido, la verdad que se redimió el arquero de Racing porque volvió a ser el Arias que todos conocemos y le dio la posibilidad también a Racing. En la altura la pelota sale más rápido. Con los tres puntos, sí, claro. Un balazo, en Bolivia más aún todavía. Terrible, terrible. Después de este gran partido que hizo Racing tuvo una mala noticia porque va a tener que pagar una multa después del partido frente a Flamengo por cantos racistas. Recordemos que después lo que le pasó a Vinicius están siendo como muy estrictos en relación a los cánticos que puedan llegar a tener en todos los partidos. En gimnasia, yo también. Yo soy en gimnasia. Y esta primera vez es simplemente una advertencia y es una multa económica, pero puede haber otras sanciones más importantes como la suspensión del estadio. Así que fue advertido y multado Racing esta vez, pero atención, porque están muy, pero muy estrictos con esto de los cantos, de los cánticos. Porque también, igual que ayer, empiezan a hablarse de cantos racistas, de compararse con animales. Bueno, la verdad que... Ah, horrible. Sí, muy, pero muy triste. Y, bueno, cabe esta sanción. Así que atentos porque ya también le había pasado a boca. Y lo que hablábamos, ¿no? Están bastante identificados quiénes son las personas que cantaron estos cantos racistas. Entonces yo digo, ¿por qué una institución tiene que pagar una multa? Y después se termina endeudando y tiene que pasar lo que le termina pasando, bueno, no llegar al extremo independiente, ¿no? Pero digo, te tenés que terminar endeudando para pagar multas por gente que va a un estadio a tratar de hinchar por su equipo y termina haciendo... ¿Implicando al club? Tal cual, haciendo barbaridades. Así que cuidemos un poquitito al club, así después no hay que hacer ningún tipo de colectas. Esto pasó antes de ayer con Racing, que tiene la gran posibilidad de clasificar si hoy Newblense y Flamengo cuando jueguen a las 9 de la noche, Flamengo gana o empata, porque ya Racing, que está puntero de este grupo, se cortaría junto con Flamengo y ya los otros dos equipos no tendrían demasiada participación. Otro equipo argentino que juega hoy tiene la posibilidad de clasificar es Boca, que tiene que jugar a Colombia frente al Deportivo Pereira. Boca, que también está puntero de su grupo, viajó Juan Román Riquelme junto con la delegación de Boca para acompañar. Boca está primero con 7 puntos, después está Colo-Colo y después recién está Deportivo Pereira, que es el equipo que tienen que enfrentar en el día de hoy. Una buena noticia recibió Boca en la previa de este partido y es que ayer Colo-Colo y Monada se empataron 1 a 1, entonces de ganar hoy prácticamente se garantiza la clasificación octavos de final de una Copa Libertadores que sigue siendo la obsesión, tal cual. Y el primer puesto que también es muy importante para Boca, teniendo en cuenta que desde que llegó Almirón se recuperó bastante y ganó 8 de 6 partidos y está haciendo un muy, pero muy buen torneo, digamos, dentro de lo que pudo recuperar, ¿no? Porque dentro del torneo local demasiado no ha podido recuperar porque Rivas la ha quedado muy lejos, pero dentro de lo que es posible en la Copa está haciendo un buen torneo. Un último momento tiene que ver con la posición de Advíncula, que no lo va a hacer a jugar hoy en la noche de volante, sino que vuelve a su posición habitual de lateral y va a sumar a Briasco en la delantera para formar un equipo que va a tener, digamos, ese tipo de diferencia en relación a lo que se venía viendo en el campeonato. Juegan Advíncula, Ronca, Gliasigal y Fabra, Pallero, Varela y Pol, y Briasco, Benedetto y Villa como un tridente ofensivo para tratar de traerse los tres puntos entonces de Colombia frente a Deportivo Pereira. Cortito, hay otros partidos también en el día de hoy. Además de a las 9 de la noche jugar Pereira con Boca, 21 y 30 arranca Argentinos-Corinthias, también con gran posibilidad Argentinos de seguir puntero de su grupo porque está segundo Independiente de Medellín, después viene Corinthians y después Liverpool y antes a las 7 de la tarde Patronato en su estadio recibió Olimpia con la posibilidad de que si gana queda segundo del grupo y para Patronato que está jugando en otra liga distinta, en la B Nacional, claro. Es importante también porque es un ingreso económico la posibilidad de clasificar y de pasar por primera vez de grupo en esta Copa Libertadores. Dejamos de lado lo que tiene que ver con el torneo argentino, con los equipos argentinos para irnos a Europa porque se jugaba hoy a las 4 de la tarde la final de la Copa de Italia en el Estadio Olímpico de Roma, jugaban Fiorentina e Inter.